No te quiero más, que puse la fría, puse y compasión, daño, de noche y liga, vete, manda, venga, valla, ya no te quiero más. Vete, manda, vete, manda, venga, 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 v ¡Gracias! 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 ¿Va a que no? ¡Gracias! ¡Gracias! –Vamos a entrar Y llora, ya no te quiero más Sufre como yo sufrí, pero en la misma medicina No, no, contigo no puedo más Pero que sufre, pero que sufre muchacha No me haces vuelta tu espina, mamá No, no, contigo no puedo más Y con el sol a donde tú llevo Seguimos siempre caminando, que sentimos así Se acabó el bonito que tenía conmigo Y por eso te tiro mi ritmo ¡Afuera, a la calle! ¡Atra!